Bueno, estamos en la octava feria del libro y en el asamble de asistencia perfecta, ¿no? En las ocho ferias participando. Hasta ahora sí, espero seguir participando con asistencia perfecta. En todas las ferias estuvimos al lado. ¿Cómo está el tema de la lectura hoy en día? Ahí se nota un crecimiento, no solo en ediciones, sino también en el público. En ediciones se nota un crecimiento interesante en cuanto a lectura del público con el tema de las compus y de... eso es un poco más... Se hace por otra vía la lectura, o sea, creo que la lectura se va acrecentando, pero hay otras vías más allá del libro. Por supuesto que no estoy de acuerdo, tendríamos que estar con los libros constantemente, pero bueno, esa es la realidad que vivimos. De todas maneras, aquel lector es tal que le gusta realmente un libro escrito, ¿no? No verlo en una computadora, sino de pronto en un sillón, en un colectivo, ¿le gusta siempre leer un libro escrito? Sí, sí. En general, los de determinada edad ya tendemos a estar en contacto con el libro, con el papel. Pero bueno, los adolescentes, la generación que va viniendo, le cuesta un poco más y se tira más a buscarlo en internet y leerlo a través de la compu. ¿Qué es lo que busca la gente hoy en día? Bueno, en el caso de mi librería, pero está un poco orientada hacia eso, mucho de historia, filosofía, sociología, psicología, y por supuesto los bestsellers, ¿no? Y en cuanto a los chicos, están con una cantidad de incentivos como Gaturro, que los vuelve locos, y ahí están al pie del cañón todo el tiempo pidiendo. Pero bueno, depende de la orientación de cada librería para donde va apuntando, ¿no? ¿Cómo es el crecimiento de las ferias, teniendo en cuenta que de 8 años ya viene participando? Exponencial, es impresionante. Gracias a Dios, fue creciendo de una manera muy interesante. También el esfuerzo de la gente de cultura, en este caso, Fernanda y Gabriel Chamorro, que vienen empujando con esto de una manera incesante, y sí, creció exponencialmente. Bueno, estamos con Rubén Darío, que está participando de la octava Feria Regional del Libro. Un poco para que nos cuente su experiencia. Bueno, muy buenos días a todos. Sí, hace unos años que me dedico a esto, a la venta de libros, enciclopedias y demás. Bueno, la experiencia es muy linda. Aquí uno agradece mucho que se puedan hacer estas ferias, aquí en San Martín de los Andes, como en otras regiones también, porque da la oportunidad para que uno se muestre y muestre el material que tiene, ¿no? Y las novedades que van llegando. ¿Es la primera vez que participa en esta feria o ya tiene otras participaciones? Participé el año pasado en esta feria de San Martín de los Andes. Tuve la oportunidad también de participar en la feria del Libro del Bolsón, del Ollo, por ejemplo, ya que pude visitar aquella zona. ¿La distribución es solamente acá en San Martín de los Andes o también en la región? Por ahora en San Martín de los Andes estoy trabajando solamente. Vemos muchos libros infantiles. ¿Está abocado a eso, básicamente, enciclopedias? En realidad, todo tipo de libros. Pero lo que más gusta a la gente, por ejemplo, son los libros infantiles que van siempre a la cabeza, ¿no? Bueno, siempre, como hay mucha hoy computación e internet, siempre los que hacen libros tratan de que los libros de los niños sean muy llamativos. Por ejemplo, vienen con lentes para 3D, por ejemplo, con un CD interactivo para hacer juegos. Después otros que gustan mucho son los de medicina natural, por ejemplo. Los de cocina y repostería también se siguen vendiendo. Tenemos la novedad de cocineros argentinos, por ejemplo, es el que ha salido nuevo ahora, que es muy conocido por el programa de televisión. Y siempre hay, sí, libros puntuales como de medicina tradicional, tejido, telar mapuche. Es muy amplia la variedad que hay de libros. Recién me decía que la parte de libros infantiles se busca alternativas como para competir un poco con lo que es la tecnología. Bueno, sí, la verdad que tiene que ver mucho la decisión de los padres, ¿no? De ponerle horario a los chicos para acá. Porque uno, sí, obviamente, les gusta a los chicos el juego por internet o juego de computadora. Pero es bueno también que le dediquen un tiempo a la lectura, ¿no es cierto? Yo digo que, bueno, yo trabajo de lo que amo porque siempre amé los libros, ¿verdad? Y no es lo mismo tener un libro en la mano que leer algo por internet o en la pantalla, ¿no? Es mucho más cálido. Y aparte crea un gran afecto, una gran unión entre el padre que le cuenta un cuento, le lee un libro a un chico todos los días. Eso el chico no se lo va a olvidar nunca. Es más, todas las noches le va a pedir al padre que le lea algo. Es una costumbre que no se pierde. Claro, no, no. Y crea un afecto muy grande, muy íntimo entre el papá y los chicos. Y crea un afecto muy grande, muy íntimo entre el papá y los chicos.